Poeta, docente, ensayista, multipremiado dentro y fuera de fronteras, flor de oro en los juegos florales hispanoamericanos, faja de plata internacional a la mejor producción de 1995 en Lima, Perú, por su libro El latido de la copla. Primer premio, poesía, tonarela, masina Italia, distinguido como caballero de la poesía latinoamericana en Rosario de Santa Fe, homenajeado por el Parlamento Nacional Uruguayo en el 87 y en el 2006, en la capital de la poesía, tras la sierra Córdoba en 2004, premio a la excelencia, revista de los poetas Argentina 2002, primer premio poesía, certamen internacional Alas del Alma, Buenos Aires 2009-2013, gran premio Bicentenario Argentino 2010, mate de plata en San Francisco, Córdoba, medalla de oro por su legado al arte, la cultura y las letras, Maipú Chile 2016, autor de unas 50 obras en los géneros poesía, ensayo, historia, teatro y perceptiva. Tres de sus obras han sido aprobadas para la enseñanza en Uruguay y Chile, su libro de sonetos a la sed de los vientos fue traducido al italiano por las asociaciones fotovolantes de Bologna, en el 2014. Ha dictado conferencias y ofrecido recitales de su poesía en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Brasil, España, Francia e Italia. Desde los cerrillos, canilones, premio, estrella del sur, latino para Gerardo Molina. ¡Bravo! 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 Gracias. Entre tantas cosas nos ha dado esta amistad, este cariño, este encuentro entrañable con Sandra y Yanni en varios eventos literarios. Y permítaseme 30 segundos, le pido calma de ceremonia, para hacer mi agradecimiento con el soneto a la cohesión. Fue nuestro afán de niño, conquistarla, y escapa en el intento nuestra vida. La vida fluye de la azul herida y no vivimos sino para amarla, sentirla y escribirla y adorarla. Y real, hechizada, presentida, llegar al lecho donde está dormida y con un beso leve despertarla. Imposible, gentil, esquiva, cierta, en nuestro ser a cada instante abierta, como una blanca flor sobre la herida. Así en sueños soñamos y vivimos, y cuando al fin sintamos que partimos, con ella volveremos a la vida. ¡Bravo! 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 Vamos a tener un gran cierre musical con Carlos Trucido y Miguel Ocaño, la voz del Tango. Muchísimas gracias a todos por estas Estrellas del Sur 2018. Nos estamos reencontrando en las Estrellas del Sur 2019. Gracias a todos.